Con un show señores, con un show, ya, ahí you go He se muestimilita, he nunca tenido queja Cuando te llevo una chica, él me lleva donde quiera Cuando te llevo una chica, él me lleva donde quiera ¡Ese señorita, ¿me ha llegado? No, 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 estoy esperando al hijo de su ¡Uh, uh, uh! ¡Pero, ¿dónde se está? ¡Pero lo veo! Pues muérete la tuvea ¡Váyanse viejos arruinados! ¡Yo te digo pa' qué! ¡El viejo de chomperón! ¡Ese viejo tiene buena! ¡El viejo de chomperón! ¡Para conseguirme! ¡El viejo de chomperón! ¡Será el que me dice que hago! ¡El viejo de chomperón! ¡Ese viejo sí va a pagar! ¡Vaya quesillo! ¡Y me arroja! ¡Oye, como tu sombrero! ¡Con tu ruido venga no! ¡Pase de la competencia! ¡Al viejo de chomperón! ¡Sería lucha de mía! ¡De una facultación! ¡Porque el viejo de chomperón! ¡El viejo de chomperón! ¡El viejo de chomperón! ¡Ay me avanza de la Mallardera! ¡La cuota de la Mallardera! ¡Sí, sí! ¡Se viejo de chomperón! Cuando el pico me toca, yo me cojo bendito, cuando el pico me toca, yo me tiene mañana con el pipi, ay con el pipi, ay con el pipi, ay con el pipi, me toca el pipi, yo me tiene mañana con el pipi. Cuando el pico me toca, yo me tengo mañana con el pipi, ay 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 con el Mi abrazo y mi piso y me hace caldito Me saco de ratito mi abrazo y mi piso y me hace caldito Me pido pendiente cuando el viejo me toma Me pido pendiente cuando el viejo me toma Yo me tiro mañana con el pipi Ay con el pipi, ay con el pipi, ay con el pipi Me toca el espito, yo me tiro mañana con el pipi Seguimos en esta noche caldosa, sabrosa